Ahora si les decía que el profeta Josué es considerado en el judaísmo como los primeros profetas, aunque nosotros lo tenemos en el cristianismo como un libro más bien de carácter histórico, porque nos cuenta la historia del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, cuando finalmente se cumplió todo aquello que se le dijo a Moisés y a esa generación que salió de Egipto, se cumple aquí finalmente en la vida de Josué y uno de los puntos importantes o de los puntos fuertes de Josué fue que fue el único adulto o mayor de 21 años junto con Caleb que vivió la esclavitud de Egipto y logró entrar a la tierra prometida, así que yo creo que eso sería como ganarte la lotería, ¿no crees? O algo así, no sé qué estadística pudiera ser de uno en cuántos millones, alrededor de tres millones, ser aquel que logró entrar a la tierra prometida, o sea que vivió la esclavitud y que vivió la otra parte de la moneda, la otra parte que era llegar a la conquista, pero esa conquista no sería nada fácil, esta conquista tendría que seguir luchando, realmente a ustedes les decía yo como que la práctica, todo lo anterior fue teoría y aquí llegamos a la práctica. Así que vamos al capítulo 3, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, la semana pasada, en el estudio pasado, vimos que Josué mandó dos espías, ¿se acuerdan? No sabemos quiénes eran, no nos decía aquí el texto, la tradición dice que eran Caleb y Fines, lo cierto es que Dios hizo un propósito y vemos como Dios todo lo controla, por algo pasa cada suceso de nuestra vida y en este caso estos dos hombres que llegan a casa de esta mujer llamada Raab, no es casualidad, Dios tenía ahí un propósito para la vida de esta mujer y por qué es evidente que Dios está controlando todo, por qué esta mujer decíamos que era una gentil con espíritu israelita, ¿se acuerdan? que les preguntaba al final qué somos, si somos Goyim con espíritu de Israel o israelitas con cuerpo de Goyim, ¿qué concluyeron? a ver, ¿qué dicen que somos? Somos israelitas y nos tocó nacer con un cuerpo de Goyim, de gentil, posiblemente de acuerdo a lo que dice Efesios, por la llamada incircuncisión hecha en la carne o la circuncisión hecha en la carne es que somos llamados incircuncisión, pero esta mujer es un claro ejemplo de lo que es el Evangelio, de que está abierto para todos, Dios está dispuesto a salvar a cualquiera siempre y cuando quiera seguir sus caminos, o sea que no es un tema de raza, no es un tema de nacionalidad, es un tema de fe, todo aquel que tiene fe y quiere lo demuestra y cómo podríamos decir que esta mujer lo demostró, cómo podríamos pensar de lo que vimos que esta mujer demostró que realmente creía en este Dios, a ver ustedes díganme, hubo para mí una evidencia muy clara de que ella estaba convencida de que lo que les decía era verdad, porque ella les dijo varias cosas a estos hombres, ¿qué hizo esta mujer? ¿se acuerdan primero? Los escondió, ¿se acuerdan que veíamos que era como una traición a la patria? Cualquiera consideraría que está engañando a su propio país, a su propio gobierno, con tal de salvar a estos que incluso eran enemigos, entonces yo creo que la evidencia más clara es que ella estuvo dispuesta no a mentir propiamente, sino a arriesgar su propia vida, se consideró que era más importante salvar, salvar a estos hombres con tal de salvarse a ella, que quedarse en la vida que ella tenía, que es la vida que ella llevaba en Canaán, y la evidencia más clara es que dice, yo sé que el Eterno les ha dado esta tierra, que él es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay ningún otro Dios fuera de él. Y bueno, en el capítulo 3, ahora sí viene un poco más ya de la acción, viene un tema muy importante, a lo mejor parece muy sencillo, pero es muy importante esta parte antes de que empiecen a tomar las armas, porque como que se hace un preámbulo muy largo, cualquiera diría, oye pues si ya está la tierra ahí, ya conquístenla, ya ahora sí las espadas, ya queremos ahí el combate, a los que nos gusta la acción, pero vean este evento, dice en el capítulo 3 de Josué, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitím y vinieron hasta el Jordán, hasta el río Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y bueno, esta expresión cuando dice se levantó de mañana, se repite en algunos personajes, de la Biblia. ¿Alguien recuerda alguno? En Abraham, el patriarca Abraham, dice que se levantó muy de mañana en Albardó Subasno, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, cuando estuvo listo para hacer la voluntad de Dios. Otros comentaristas dicen que aquí se levantó de mañana a orar, que él sabía lo que le implicaba en el día y entonces ¿qué dice? Se levantó de mañana, o sea, se levantó muy temprano. Así que cuando tengas cosas muy importantes que hacer o un día muy atareado o un día de cosas que Dios te está llamando a hacer importantes, tal vez la mejor manera de empezar el día es así, algo suena muy simple y muy sencillo, levántate un poco más temprano y a orar. Entonces dicen que se levantó Josué a orar y ya hemos comentado qué difícil estar en el lugar de Josué, qué difícil estar en su papel después de todo lo que había visto el pueblo de Israel por mano de Moisés. Y ahora llenar ese hueco, ahora ponerse esos, bueno no esos zapatos, más bien dijimos que esos guaraches, qué difícil de llenar el papel que dejó Moisés ahí. Entonces Josué se levanta de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Se tomaron un tiempo de quietud, de calmarse. Dice y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veas el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, vamos a explicar un poquito ¿qué es esto del arca? El arca de la alianza era una especie de cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera y esa madera o esa, perdón, esta arca recubierta de oro se encontraba en el interior de lo que se llamaba el lugar santísimo. En hebreo le dicen Kodesh Hakadoshim como lo santo de lo santo, como el lugar más santo de toda la tierra, el lugar más sagrado de toda la tierra era ese lugar, ese espacio y ahí habitaba el arca, en el interior del arca ¿recuerdan qué había allá? ¿ya aparece entonces? Estaban las tablas de la ley, una porción de maná que era la porción de un día y ¿qué más? Y la vara de Aarón que reverdeció, con la cual Dios determinó que esa era la tribu y la casa que había escogido. Entonces se encontraban esos tres testimonios en el interior y lo más importante de todo del arca era que Dios iba a hablar a través de esa arca, que Dios iba a manifestar a través del arca y de un momento muy particular, sobre todo, posteriormente en el día de Yom Kippur que es el día del perdón, el día en que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y derramar la sangre para el perdón de los pecados de ese año. Entonces, esta arca era muy importante, no era una, no se trataba de verlo como un amuleto, sino de un contacto físico de la presencia de Dios y platicábamos en el estudio de hechos que de pronto todos necesitamos ciertas conexiones con la fe, a veces porque es importante congregarse o estar en un lugar, porque bien pudiéramos hablar en nuestra casa, bien pudiéramos alabar en nuestra casa, pero no es definitivamente igual cuando lo hacemos unidos en la voluntad de todos nosotros, cuando nos ponemos de acuerdo todos juntos, es más fácil lograr algo, entonces en este caso los aspectos físicos en cierta manera nos ayudan a la fe a poder conectarnos mejor con Dios, entonces el arca representa la presencia de Dios, representa que Dios los está acompañando y esto es algo extraño porque el arca no debía salir del tabernáculo y aquí les está diciendo que lo lleven delante del pueblo, entonces la idea de Dios es que va a ir el arca y va a ir el pueblo detrás del arca marchando y todos iban a ir viendo el arca, entonces esto iba a servir en cierta manera como un aliciente, como un ánimo de la gente de ver el arca delante y decir bueno ya sabemos por dónde vamos a ir y eso es lo importante de esto, que Dios les está enseñando y nos está enseñando a nosotros que Dios va delante siempre, como el buen pastor que va guiando a las ovejas, las va guiando siempre delante de ellas, él va caminando delante, en este caso el arca va delante del pueblo y el pueblo va siguiéndolos, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo el recorrido que llevara el arca, también me hace pensar qué increíble estar ahí porque cuando a veces estudiamos los aspectos del tabernáculo se nos olvida que por ejemplo prácticamente todos los muebles que estaban ahí estaban adentro o estaban en el lugar santo o estaban en el lugar santísimo la mesa de los panes de la proposición luego qué había en frente alguien se acuerda bueno cuando se entraba al tabernáculo o al templo estaba primero el altar de bronce que era donde estaban los sacrificios luego más adelante había se le llamaba el abacro o fuente de bronce donde se lavaban y eso estaba en el atrio eso sí estaba a la vista la gente que llevaba sus ofrendas podía ver eso pero ya después había una como cortina y era el lugar santo y ahí quienes podían entrar solamente solo los sacerdotes así que todos los demás no sabían qué había adentro bueno sí sabían pero no lo podían ver incluso cuando se transportaba eso se cubría primero había una de las familias de los levitas se encargaban de cubrirlos y otra familia se encargaba de transportarlos entonces nadie podía ver nada solo los sacerdotes podían ver lo que había ahí y nosotros en fotos en recreaciones pero nadie podía ver o sea imagínate que toda tu vida te la pasas viendo pues así como que la caballita el arca que había ahí el tabernáculo o el mismo templo y pues nadie sabe qué había adentro es como un cuarto que siempre está cerrado en tu casa y nunca puedes entrar y lo único que te dicen es que ahí hay algo muy importante pero no hay manera de verlo entonces estaba después de entrar vas a esos entraba por esos velos y del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición y enfrente que había a ver si se acuerdan no enfrente de la mesa estaba la menorá de oro y entre los dos más adelante estaba el altar de oro que era para el incienso esos eran los tres objetos que estaban en el lugar santo y a eso solo tenían acceso los sacerdotes los kuanim que estaban en el servicio en ese tiempo y en el lugar santísimo estaba esta arca que les menciono y esa solo la podía ver ¿quién? el sumo sacerdote o sea que esa ni en película no la podía fotografiar no la podía grabar nada más se las platicaba yo creo a sus hijos no pues era así y me imagino que era así nadie la podía ver yo pienso que diría oye que frustrante o no sé a mí me encantaría poder toda tu vida ver ahí el templo y el templo y una y otra y otra y pues nada más así estar ahí afuera ni modo así lo dispuso Dios entonces esta generación le tocó ver ahora sí que con sus ojitos el arca en vivo y en directo por prácticamente única ocasión ya después tuvieron que pasar muchísimos años para que hubiese un acontecimiento similar cuando David introduce el arca y bueno ahí se murió alguien estuvo ahí tremendo entonces tampoco estuvo tan padre pero aquí están todos viendo el arca por primera vez en esa generación muchos de ellos y entonces la señal que está diciendo Dios aquí yo voy delante de ti tú confía en mí yo voy delante a veces en la vida nos puede dar temor ciertas cosas nos puede dar temor ir a ciertos lugares como los chiquitos que de repente les da miedo la oscuridad o algo así también de grande nos pueden dar ciertos temores en la vida y que no nos olvidemos de esto que Dios ya pasó por ahí como dicen cuando nosotros vamos Dios ya fue y vino ya fue y ya regresó y ya nos platicó cómo está entonces lo único que tenemos que estar seguros que es que vayamos siguiendo el arca eso sí si cada quien agarraba por otro lado ahí sí era bajo su propia responsabilidad así como Dios los iba guiando en la columna de fuego y en la nube de la misma manera ahora el arca es la que los va a guiar en la última etapa para entrar a la tierra prometida así que Dios en ningún momento nos abandona Dios en ningún momento nos deja siempre te va a decir yo estoy contigo yo soy tu Dios yo te saqué yo te voy a meter también no es así como bueno yo ya lo saqué ahí a ver cómo le hacen o sea ahí ahí pónganse de acuerdo a ver cómo se organizan yo ya hice lo más difícil ahora les toca a ustedes no realmente no es tanto así si hay una parte que nos corresponde pero aún en esa parte Dios te guía y fíjense lo que dice el verso voy a volver a leer el verso 3 dice mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella verso 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir yo creo que hoy en la vida hay muchísimas personas que no tienen idea ni por dónde van y no me refiero a los jóvenes nada más sino gente que te das cuenta que está desorientada en la vida ya se casó ya se divorció ya se volvió a casar ya se volvió a divorciar ya se volvió como que dice oye ¿qué pasa? o sea como que hay algo que no está muy bien en tu vida que estás como que desorientado ya cambió un trabajo y ya lo corrieron ya agarró otro ya renunció ya agarró otro o sea te das cuenta que no hay un orden que no hay una guía en las cosas de su vida y yo creo que más que nunca hoy estamos así la gente necesita ser dirigida y no por otro hombre sino por Dios mismo Dios quiere dirigir nuestras vidas pero qué tan dispuestos estamos a seguirle ahorita vamos a ver si estamos o no dispuestos a seguirle fíjense verso 4 a fin de que sepan el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos no os acercaréis a ella y por qué será que Dios le dice ok sigue en el arca pero no se acerquen tanto porque si puso como que una distancia de por medio qué sería qué razón se les ocurre a ver bueno el arca era un objeto sagrado se acuerdan o sea no perdía no porque se expusiera no porque saliera ya quedaba como un objeto común y corriente qué sucedía si alguien tocaba el arca se acuerdan de este hombre amigo de David que cuando se estaba cayendo el arca que le iban transportando los animales se le ocurrió así agarrarla y pensó que iba a ser el héroe de la fiesta dijo voy a ser el héroe ahorita rescaté el arca cuál era el héroe se murió en el momento que la toca y entonces dijeron ay pues que hicimos mal bueno pues es que hay que tener cuidado entonces a pesar de que Dios Dios nos guía eso no significa que no haya una santidad de por medio a veces nos podemos confiar en exceso pensando ah Dios me cuida o Dios me guía Dios me ayuda y pensamos que ya podemos hacer las cosas como sean dice el verso 5 después de esa distancia dice y Josué dijo al pueblo santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros Dios va a ser maravillas y yo les pregunto aquí no nos encantaría ver las maravillas de Dios o sea como que algún milagrito por lo menos alguna cosa extraordinaria como las que leemos cualquiera le diría que sí pero hay un requisito para ver esas maravillas y no es que no las hayamos visto creo que sí las hemos visto pero hay un requisito para seguirlas contemplando y lo que dice aquí es clave Josué dijo al pueblo santificaos que santificaos que santificarse es apártense consagrense para él esta invitación ya se le había hecho Dios al pueblo en otra ocasión ¿se acuerdan? ¿en qué momento Dios le dice al pueblo de Israel prepárense santifíquense en el monte Sinaí Éxodo 19 cuando están a punto de recibir las tablas dice ¿saben qué? prepárense santifíquense porque el eterno va a descender de aquí a tres días y ahí sí viene el momento como dicen que todos habían estado esperando van a conocer al Dios que los sacó de Egipto esta es la gran oportunidad que estaban esperando pero ¿cuál es el requisito? santifíquense ¿y qué dijo él? no se acerque ni animal ni persona al monte porque va a ser aceteado o sea cualquiera que se acerque tantito va a caer fulminado así como si fuera de estos rayos láser o una cosa así cualquiera que cruce la línea va a caer fulminado lo mismo que en el lugar santísimo lo mismo que en esta ocasión está diciendo santifíquense porque Dios va a hacer maravillas así que es un requisito también santifícate para poder contemplar las maravillas de Dios dice el verso 6 y habló Josué a los sacerdotes diciendo tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo así que ellos obedecen los sacerdotes su labor era tomar el arca transportarla y ponerla a la vista de todo de todos y esto de la santificación me recuerda mucho lo que dice el libro de Apocalipsis y es más me gustaría que lo leyéramos porque les he comentado que Josué y Apocalipsis tienen muchos puntos en común es una historia que tiene mucha relación entre sí porque habla de conquistar y habla de la venida del Mesías que va a derrocar finalmente al enemigo que va a limpiar la tierra de los usurpadores y que va a establecer su reino y eso es lo que Dios llamó Josué y esto está en Apocalipsis 22 versículo 10 Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis 22 versículo 10 dice así me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca entonces fíjense aquí estamos cerca en el libro de Josué de conquistar la tierra dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra ¿qué quiere decir esto? que al final de los tiempos el corazón de cada uno se va a inclinar hacia lo que finalmente quieres y de esa manera es lo que cada uno va a vivir si buscas la santificación de todo corazón se te va a dar o sea la vas a lograr la vas a obtener pero dice bueno el que es inmundo es inmundo todavía o sea no vas a cambiar si tu corazón no quiere cambiar y Josué le está diciendo al pueblo ¿saben qué? santifíquense tomen este momento que están delante del arca o que van a ver el arca como una oportunidad de acercarse a él pero por medio de la santificación porque dice la escritura sin santidad nadie va a ver a Dios nadie va a poder ver a Dios si no se santifica así que no solamente es me arrepiento o me doy golpes de pecho sino realmente vivo en santificación dice el verso 7 vamos a regresar a Josué capítulo 3 dice Josué 3 versículo 7 entonces el eterno le dijo Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios pues el eterno le está dando como que un voto de confianza a Josué una vez más diciéndole yo voy a estar contigo como estuve con Moisés y yo creo que para él que alivio escuchar estas palabras de decir bueno pues yo vi todo lo que Dios hizo con Moisés si está así conmigo ya es más que suficiente dice después el verso 9 y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios fíjate que importante es antes de llevar a cabo la misión más importante que pudieran considerar lo que era ya tomar la tierra dice acérquense escuchen las palabras de Dios volvemos al mismo punto que comentábamos tienes algo importante que hacer no puede ser más importante que tomarte un tiempo para escuchar la palabra de Dios si quieres ser guiado si quieres ser dirigido no hay mayor confianza y mayor punto de certeza que cuando estás escuchando la palabra de Dios es más fácil ser guiados así y dice el verso 10 y añadió Josué en esto conocerás conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros y que le echará de delante de vosotros al cananeo al eteo al ebeo al fereseo al jergeseo al amorreo y al jebuseo son siete naciones cananeas que Dios había determinado desde la época de Abraham que lo sacaría y bueno ya habíamos comentado esta parte porque lo sacó Dios porque son como los malos inquilinos porque alguien que renta casa alguien de aquí renta casa no más bien bueno también que rentas casa si eres mal inquilino pues obviamente te van a correr eventualmente se van a dar cuenta de que no cuidas la propiedad o que no pagas no sé si los mantenimientos o que tienes adeudos de aguas todo que va a decir el dueño de la casa híjole sabes que este cuate ya quiero sacarlo o sea porque pues me va a meter ahí en un problema o estos cuates que hacen fiestas a cada rato o este pues que andan en actividades de dudosa este de dudosa cuestión legal entonces dices no sabes que mejor sacamos a estos cuates porque nos van a meter en un problema mayor o porque sabes que pues no respetan las reglas quedamos que me pagaba tal día o quedamos que pues tenía que mantener esto tal 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 y no lo está haciendo pues lo saco entonces pues la tierra de Israel también tiene ciertas reglas que son las reglas que Dios puso y dijo pues el que no las cumpla se hace cuenta como si no pagaras la renta y la renta cuál es cuál es la renta de la tierra de Israel el vivir de acuerdo a lo que dice la Torah y como les decía Dios no hace excepción de personas al propio Israel a su propio pueblo se lo cumplió cuando por ejemplo no dejaron descansar la tierra cada siete años se debía dejar descansar la tierra de la agricultura por cuanto no lo hicieron que dijeron pues ustedes tampoco respetan pues bueno para afuera también entonces así que parejito lo agarró Dios así que la próxima vez que pienses en no pagar la renta piensa que te pueden correr dice verso 11 he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor Dios de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón bueno pues yo creo que nos recuerda tal cual y a toda esa generación lo que vivieron cuando pasaron el Mar Rojo pero el detalle importante es que no fue esa generación la que vio ese milagro bueno muchos de ellos eran niños pero la gran mayoría ya no les tocó ese milagro porque ya habían pasado más de 40 años así que ahora esta nueva generación Dios también les da señales Dios también les confirma lo que hizo ahora no es el Mar Rojo ahora es el río Jordán y les dice lo único que tienen que hacer es seguir a los levitas seguir el arca que Dios les está mostrando y el río se va a detener ahora hay un comentario que dice aquí más adelante fíjense lo que dice el verso 14 dice aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán que los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Saretén y las que descendían al mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jerico más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco todo Israel pasó en seco bueno esto como que no suena no nos suena tan espectacular este milagro como el del Mar Rojo ¿no creen? si les diera a escoger ¿qué milagro preferirían haber visto este o el del Mar Rojo ¿qué dirían? honestamente ¿qué dirían ustedes? ¿el Mar Rojo o este? pues así como por espectacular dices no pues el Mar Rojo o sea un mar pues está impresionante ver un río dices bueno no está tan grande ¿no? ya si lo ves en fotos o en la vida real dices pues hay tramos que no están tan grandes del río Jordán dices mejor el mar este está más impresionante yo preferiría haber visto este ¿saben por qué? ¿eh? porque aquí ya es para entrar entonces ¿de qué le sirvió haber visto el milagro de haberse visto abrir el mar si toda esa generación no entró finalmente? entonces ¿qué maravilla que se abrieron el mar así como puertas automáticas de tienda si no te sirvió de nada si cuando entras no traes nada para comprar dices úchale pues qué padre pero entro y me salgo con las manos vacías no tengo nada en cambio aquí esta generación que vio abrirse el río Jordán si entró a esa sí le tocó entonces si se trata de pensar en un milagro más espectacular pues si el mar rojo pero si se trata de efectividad este milagro es más grande así que no hay milagros pequeños realmente se convierte en pequeño cuando nosotros no tomamos conciencia de él ¿ah? y aquí suena muy simple como diciendo ay bueno pues es un río no pasa nada pero dice que el río se desbordaba en aquella temporada y es que en el invierno suele llover en Israel y por lo tanto el agua crecía 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 hasta prácticamente la primavera y bueno pues algunos piensan que es fácil cruzar un río pero cuánta gente no se ahoga en los ríos y simple y sencillamente era imposible llevar a cabo la labor de cruzar pues cientos y miles de personas llevando el arca y todo que implicaba todos los utensilios o los artefactos de la guerra se requería definitivamente un milagro y Dios quiso hacerlo de esta manera como una señal también de que él está en el control de todo así como Yeshua llegó un momento ¿se acuerdan? que sus discípulos están con temor porque no saben si van a llegar al otro lado y les dijo vamos al otro lado y de repente empieza la tormenta y pues ya no sabían si cruzaban o no cruzaban qué iba a pasar y cuando él se levanta dicen a ver pues ¿por qué tanto temor? si dije que vamos a cruzar vamos a cruzar y aplaca el mar aplaca las aguas y dijeron wow ¿quién es este hombre que hasta el cielo y el mar le obedecen? él está en control de todo entonces es un milagro extraordinario un milagro contra las leyes de la naturaleza evidentemente porque está deteniendo el cauce de un río y eso es algo que parece lógico pero nunca vas a ver un río que se detenga o sea no hay manera natural de que esto suceda por eso se dice que son aguas continuas por eso son aguas vivas y esas son muy muy valoradas y muy necesitadas en las purificaciones también en el templo las aguas corrientes mayim hayim aguas vivas y el cruzar el agua también es un símbolo del bautismo de un momento de transición de un momento de cambio entonces la idea es que físicamente van a cruzar pero espiritualmente también iba a haber como un cambio de chip en ellos yo me imagino que esto les pasa un poco valga la comparación como a los que cruzan el río bravo que ya que cruzan el río después de todo esto o sea como que ya estás en otro lugar como que ya cruzaste y ya sabes que no estás en tu patria y con tus frijoles o sea ya estás en otro país ya estás en otra latitud ya estás en otro idioma ya estás en una tierra extranjera tú ya eres extranjero ahí ya como que ya te cambió algo mentalmente físicamente estás igualito pero mentalmente en un instante ya eres otra persona ajá entonces hagan de cuenta que ellos están cruzando una frontera natural ajá y algo también muy importante porque la palabra hebreo implica o significa también el que cruza el río por eso a Abraham se le llamó el hebreo porque él cruzó de hecho cruzó varios ríos para poder llegar hasta donde llegó ajá entonces que cruzó de mojado pero aquí en este caso ellos no cruzaron de mojados cruzaron en seco imagínense que algún día se detuviera el río bravo y que hola todos los mexicanos crúsense por aquí no hay ninguna bronca que Dios detuviera los ríos y pues pásense todos así con toda pues ya diríamos con toda confianza si ya Dios está deteniendo el río pues quiere decir que me está abriendo las puertas de par en par pero cuál es el requisito para que se diera esto como les pongo hasta que no se mojaran los pies no iban a poder ver los milagros de Dios entonces muchas veces queremos que Dios abra el río antes de acercarnos casi casi ni siquiera estamos ahí y ya queremos que Dios abra todas las puertas así en automático para que cuando uno llegue pues ya esté todo fácil pero eso realmente entonces ya no es mucha fe eso ya no es confiar si ya ves todo el camino abierto pues qué fácil en cambio los levitas dijeron bueno pues a ver si se abre o no pero no fue hasta que no se mojaron hasta que no se quitaron el calzado dijo ahora sí me voy a manifestar a ti entonces queremos ver las maravillas de Dios queremos que Dios nos guíe tenemos que estar dispuestos de repente a mojarnos los pies también así como Pedro que fue el único al menos que estuvo dispuesto a bajarse de la barca y aunque le falló la fe en el último momento al menos estuvo dispuesto a hacerlo y creo que por eso fue un hombre que al final del día fue de los hombres que más usó Dios que más usó el Mesías para compartir y para transmitir su mensaje entonces queremos que Dios nos guíe queremos ver los milagros de Dios queremos introducirnos a las promesas pero qué tan dispuestos estamos y quitarnos los zapatos y mojarnos los pies puede implicar un gran sacrificio puede ser un gran esfuerzo así que qué tan dispuestos estamos y creo que un punto muy importante también de todo esto es de por qué el arca y por qué llevarlos de esta manera yo me imaginaría porque como con Moisés se dio Moisés levantaba el cómo se llama esto su báculo o la vara y se abrió el mar ¿se acuerdan? esto se dio así fue como que wow Moisés la vara de Moisés qué maravilloso fue Moisés y muchos acontecimientos así y yo me imaginaría si yo hubiera escrito el guión de la Biblia yo hubiera hecho algo similar a lo mejor yo hubiera dicho sabes qué Moisés pues perdón Josué no sé pues toca el shofar o da un grito de guerra o levanta no sé el brazo o algo y entonces se va a abrir el agua pero aquí Josué no es el protagonista yo se los he dicho Josué no es el protagonista del libro Dios es el protagonista del libro y la tierra en sí es el punto central de la historia yo creo que Josué o el eterno más bien permite esto para que Josué no sea el protagonista de la historia y no pusieran sus ojos en él y no fuera una generación que fuera tras el hombre sino que fuera tras Dios y que fuera evidente que era Dios quien los guiaba a través del arca no poner nuestros ojos en el hombre sino en la guía que Dios está haciendo ahí y dice el capítulo 4 vamos al capítulo 4 de Josué dice cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán el eterno habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres cada uno uno de cada tribu y mandadles diciendo tomad de aquí de en medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Dios los sigue preparando ya se da el milagro increíble y les dice bueno ahora que van cruzando doce hombres van a tomar digamos que del interior o de la parte del medio del río doce piedras y las van a sacar de ahí y ahorita vamos a ver por qué exactamente les dice que debían de hacer esto dice y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche se acuerdan que hubo alguien que también levantó piedras donde había de pasar una noche quien fue Jacob cuando él sale de casa y Dios lo está preparando digamos que lo va a pulir en su carácter y lo va a preparar para una misión particular que era bueno empezar para encontrar su esposa y él en el camino dice la tradición judía que le dio miedo pues que pues imagínate sale solo y está así en una montaña o en un bosque y pues hay animales salvajes está la intemperie está en la oscuridad y dice que él toma doce piedras y que se hace como una especie de redil y toma una piedra grande como almohada y en ese lugar es donde Dios se le aparece y dice ciertamente Dios está en este lugar y llamó a aquel lugar Betel casa de Dios con la certeza de que Dios era el que lo estaba guiando que Dios era el que lo iba a guardar y entonces con esa confianza de que Dios lo iba a regresar dijo de todo lo que tú me dieres yo voy a apartar el diezmo para ti con la certeza de que Dios lo iba a prosperar de que Dios lo iba a bendecir entonces aquí algo similar vamos a verlo así ahora son doce hombres los que toman estas doce piedras como un símbolo de lo que dice adelante dice entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasa delante del arca del señor vuestro Dios a la mitad del Jordán cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y aquí viene la razón verso 6 para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del señor cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre algunos comentaristas dicen que es en ese lugar donde Juan el Bautista hacía las purificaciones era en ese lugar exactamente donde estaba ese memorial donde estuvo ese memorial entonces ¿cuál es la idea de esto? levantar un recordatorio permanente para las futuras generaciones entonces bueno no había videos no había fotos pero el señor nunca se deja sin testimonio o sea nunca deja que algún acontecimiento relevante o trascendental se quede en esa generación pero lo que nos deja a nosotros de tarea es la transmisión de eso hacia los hijos y a los hijos y a los hijos y a los hijos eso es lo más difícil a veces no es difícil que Dios haga un milagro no es difícil que Dios haga un milagro cada generación o sea Dios lo podría haber hecho ¿no creen? o sea cada generación Dios puede haber dividido el río pues cada aniversario de eso va a ver que se abra otra vez y entonces ya cada generación lo ve y dice ah bueno pues ya lo vi que bueno ya pero ¿por qué Dios no lo hace así? ¿por qué será que Dios no deja que cada generación de su época vea digamos el mismo milagro? ¿no sería más fácil? ¿no sería más seguro como más oye pues ya lo vio él ya lo vio mi abuelo ya lo vio pues ahora me toca a mí ¿por qué? ¿por qué será que no es así? a ver alguna idea a ver coméntenme a ver si expliqué bien la pregunta o no ¿por qué Dios no repite los mismos milagros de generación en generación? aunque sea una vez para sorprendernos así es porque Dios quiere que sea responsabilidad de los padres porque esa es parte de la labor más importante que está escrita en la Torah repetirás estas palabras a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando andes por el camino en todo momento entonces si algo debes de llevarte esta tarde es que tenemos la tarea de transmitir la estafeta a la siguiente generación de mantener vivas lo que nos estamos viendo lo que nos toque ver a nosotros como un milagro yo tengo una costumbre bueno no me había dado cuenta de una costumbre que tenía que tengo algunas fotos de algunos momentos de por ejemplo cuando mi hijo estuvo en el hospital o ahora que estuvo el otro en el otro hospital también y me decía una vez tú eres como un rabino que decía que no guardes las fotos de los buenos momentos sino de los malos dice para que hagas tu álbum de fotos de malos momentos dice pero para que después te acuerdes de ese rabino que Dios te sacó también de esos problemas o sea porque de lo bueno pues todo el mundo tiene fotos que de los cumpleaños que de los aniversarios que de las vacaciones no necesitas tanto acordarte de eso porque pues eso es padre es recordarlo o sea tú mismo lo recuerdas pero de los malos momentos los queremos olvidar no queremos recordar nada de eso no se trata de recordar el pasado para atormentarnos sino se trata de recordar que Dios ya nos sacó de ese problema alguna vez y es responsabilidad entonces de nosotros hacer estos memoriales y yo les voy a dejar una tarea a ver los que están aquí ya les tocó tarea tarea cómo podemos hacer un memorial para tu familia cómo le harías cómo se les ocurre a ver alguna idea de una vez vamos adelantando la tarea un álbum de fotos podría ser ¿qué otro? a ver otro otro que no es álbum de fotos o video ah podría ser como una bitácora como un diario también podría ser ajá como una como algo así como un diario hay una historia muy curiosa que es un cuento no recuerdo si es de Jorge Bucai o no me acuerdo de quién es en donde se dice que un viajero llega a un pueblo que llega a un jardín muy hermoso y que se sienta después de un buen trayecto a contemplar el jardín que le llama mucho la atención porque estaba hermosamente decorado y al poco tiempo se da cuenta que está sentado sobre una lápida y la lápida dice el nombre de la persona que está ahí y dice ocho años cuatro meses tantos días dice guau que poco un niño camina un poco más y se da cuenta de otra lápida que dice 17 años no sé tres meses 16 días y luego otra 15 años y otra 12 años dice oye pues qué maldición hay en este pueblo que pues todo mundo se muere joven se queda así como atemorizado y horrorizado de estar ante un cementerio así infantil y entonces se acerca y se sienta él y empieza a entristecerse y se acerca entonces un jardinero y le pregunta que qué tenía que por qué estaba así afligido y le dice oiga pues yo vengo de muchos lugares y me encuentro con este lugar ahora y me invade la tristeza de ver tantos fallecimientos de menores aquí de tantos jovencitos o de tanta gente tan joven dice pues qué qué maldición hay aquí o cómo es que la gente fallece tan pronto y le dice no, no, no le dice para nada dice no se preocupe le dice no es gente joven la que murió es gente muy grande la mayoría dice al contrario la gente de aquí goza de muy buena salud dice lo que sucede es que en este pueblo tenemos una costumbre dice y anotamos cada momento agradable de nuestra vida y al final cuando la persona muere se suman esos días y esos años que vivió así feliz y eso es lo que se graba en las lápidas no los años que vivió sino los años que realmente agradeció los años que vivió feliz y pues dice y ese como que ese libro pues es como como que una herencia que se deja para las otras generaciones para darnos cuenta bueno a mí se me ocurrió y dijo oye pues no estaría mal hacer algo así ¿no creen? de llevar un registro de todos los momentos hermosos pero también de los momentos que Dios nos ha sacado del hoyo de Dios que nos ha sacado de los problemas que nos ha perdonado que nos ha sostenido entonces bueno pues si no tenemos doce piedras en nuestra casa fijas hagamos algo así así que se llevan de tarea y la próxima semana nos comentan a ver qué se les ocurrió a ver no pues a mí se me ocurrió tal y ahí nos comparten y hasta hacemos algo algo en conjunto ¿qué les parece? ¿si? con esta tarea no se pueden no lo pueden tomar ahí este a la ligera tarea hacer un memorial para mi familia no sé si un powerpoint o empiezan a hacer su diario o algo a ver qué se les ocurre pero lo importante es marcar esto para que no se pierda a las siguientes generaciones dice el verso 8 y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó tomaron doce piedras del medio del Jordán como el Señor lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí dice verso 9 Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy hasta el momento en que se escribió el libro dice ahí estaban esas piedras y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó así que pobre de los levitas ellos ahí deteniéndose y pues nada más viendo que el agua se contenía se contenía se contenía se contenía y señorita que pase la última a ver si no se nos viene encima todo el agua y nos lleva dice el verso 11 y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo dice y también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel según Moisés les había dicho como 40 mil hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor bueno se hace aquí el comentario de estas dos tribus y media porque esas tribus ya tenían su tierra del otro lado recuerdan ellos no decidieron pasar se querían quedar ahí pero habían prometido que les iban a ayudar que tenían que cruzar así que aquí están cumpliendo su promesa y tienen que cumplir también para sus hermanos como ellos les dieron y recibieron su tierra pues también tenían que ellos recibir la suya dice el verso 13 como 40 mil hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Eterno en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moshe todos los días de su vida así que Josué fue un hombre que estuvo siempre dispuesto a ser lo correcto antes de buscar ser famoso yo creo que se pudo haber hecho más famoso que Moisés si hubiese buscado los milagros pero lo que él quería simplemente era ser un instrumento de Dios y así como Dios fue fiel con Moisés lo iba a hacer con Josué porque estaba el mismo espíritu y me llama la atención porque en la época de Yeshua los judíos le pedían señales ¿recuerdan? era algo común que le decían a ver qué señal haces para que creamos que tú eres el Mesías que tú eres el libertador queremos ver algo confirmanos y por qué se lo pedían pues es entendible porque siempre fue así o sea cuando Dios usó a Moisés Dios hizo muchos milagros para que confiaran en Moisés cuando Dios toma a Josué Dios hace muchos milagros para que confíen y teman en Josué ¿será que con Yeshua no hubo milagros? claro que los hubo es más hubo hasta más grandes ¿cuál fue? que dio su vida en la cruz y que resucitó y ahí sí ni Moisés ni Josué pudieron resucitar por sí mismos me refiero entonces la señal más grande sí se las dio al final porque les dijo no les va a ser dada señal sino la señal de Jonas entonces bueno su resurrección confirma que Dios le había llamado para ser el Mesías de Israel dice el verso 15 luego el eterno habló a Josué diciendo manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán finalmente que vayan y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes así que ya que pasaron todos ahora sí como dicen sanos y salvos no se perdió ni un solo cabello de ellos el agua regresa a la normalidad verso 19 y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jerico entonces el día 10 del mes de Abib o el mes de Nisan poquito antes de la Pascua dice y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo cuando mañana preguntar en vuestros hijos a sus padres a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán esto es por eso importante que dejaran una evidencia para que los hijos preguntaran y a mí me hace pensar mucho esto porque dice cuando vuestros hijos los preguntaren ¿y qué pasa? cuando dicen bueno y si mi hijo no pregunta si no preguntare bueno esto me hace pensar que es cierto o sea hay una época en la que los hijos son muy preguntones o sea que les llama la atención esa es la época en la que hay que aprovechar para confirmar la palabra porque ya cuando crecen ya son los grandulones pues ya ni pelan ya ni preguntan nada más bien tú les preguntas a ellos más cosas que las que ellos te puedan preguntar a ti entonces dice cuando vuestros hijos os preguntaren tú les vas a contestar esto ¿qué quiere decir? que hay una etapa en la que ellos se van a sentir naturalmente atraídos hacia las cosas de Dios pero cuando pasa esa etapa ya va a ser más difícil después que pregunten que digan oye y por qué tal cosa oye por qué tal porque ya no lo van a ver tan común entonces dice cuando vuestros hijos os preguntaren ¿qué significan estas piedras? verso 22 declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco este Jordán porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa para que temáis al eterno vuestro Dios todos los días es un monumento como que dice aquí conmemorativo lo que iba a ser Josué con la idea de que se transmitiera de generación en generación como les digo yo creo que ese es el reto más grande de cada generación ser capaz de transmitirle esta feta a la siguiente eso es lo más difícil no hay una garantía de que esto se va a dar en alguna ocasión escuchaba un comentario dice un rabino decía preguntaba él el desafío más grande que tiene el judaísmo no es la guerra con Irán no es si Israel nos va a dar no la espalda no es tal situación política dice el desafío más grande es poder responder con certeza la pregunta ¿tendremos nietos judíos? dice nadie puede decir a ciencia cierta sí nadie puede tener con certeza sí podemos tener nietos ¿por qué? porque la asimilación es tan grande la corriente es tan fuerte que te arrastra y creo que también esto tiene que ver con este milagro que la corriente de las aguas representa muchas veces el mundo entonces aquel que se santifica va a cruzar en seco o sea no se lo va a llevar la corriente sino va a ser capaz de ser guiado por Dios y que cuando le toque cruzar el río no se lo va a llevar ahí de buenas a primeras entonces es el reto difícil que tenemos hoy como padres como adultos o los que son abuelos como abuelos transmitir esto a la próxima generación que no se pierda esto eso es lo más complicado hay cosas que a veces vemos muy difícil y nos preocupa si el sustento o si qué vamos a comer o que dónde vamos a vivir o si viene la guerra viene tal cosa bueno eso dejémoselo a Dios preocupémonos más bien por lo que tenemos en casa y por decir Señor ayúdame a que esto sea para mi hijo su misma prioridad que lo que es para mí capítulo 5 fíjense lo que dice aquí dice cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán del occidente al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como el eterno había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiera un pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel ahora pregunta ¿cómo se entraron tan rápido de esto? ¿cómo pudieron enterarse tan rápido si no había Facebook y no había Whatsapp no había Youtube o sea ¿quién subió el video? ¿cómo lo hicieron? ¿cómo es que dice que aquí ya todos los reyes del otro lado dijeron no inventes ahí vienen los israelitas qué miedo qué terror o sea si ya sacaron el mar rojo ahora ya sacaron el río Jordán nos van a hacer pedazos su corazón dice que estaba ahí como dice desfalleció su corazón ¿cómo se enteraron? qué curioso es ¿no? como la labor que Dios le dice a Israel es tienes que transmitir esto de generación en generación y los enemigos lo ven y no eso si se lo transmiten pero de inmediato o sea es paradójico o sea en casa no lo valoramos se nos olvida y los que son de fuera se acuerdan súper bien seguramente había espías esa es una de las respuestas más lógicas es había espías ellos ya los estaban observando ellos ya sabían sacaron el testimonio de Rab nosotros sabemos que Dios ya les dio esta tierra ¿sí? Rab misma también dice pues nosotros sabemos que su Dios es el único Dios verdadero dice el corazón de todos desfallece o sea que ya era algo así que todos sabían pero me lleva mucho la atención esto porque dice que el corazón de estos reyes ya desfallece dice no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel es un hebraísmo para decir pues que ya más miedo no podían hacer casi casi pasen en los pañales porque ya están tremendos del terror que les estaba aconteciendo pero qué triste al mismo tiempo es que ok están aterrorizados están que no pueden más dicen que no hay aliento en ellos que ya su corazón desfallece a tal grado pero no se arrepiente solo Rab en esta generación fue la que estuvo dispuesta a decir sabes que yo me arrepiento yo les pongo esta imagen de un microondas ¿por qué? porque yo les digo que somos como la generación del microondas en varias cosas que todos lo queremos rápido pero también por otra razón porque han puesto un bolillo en el microondas cuando está duro ¿cómo sale? sale todo aguadito ¿no? esta es una piedra puedes descalabrar a alguien con ese ladrillo con ese bolillo ¿no? lo metes al microondas ¿y cómo sale? así como si fuera magia o sea se hace así súper aguadito todo chiclosito así entonces rápido lo partes lo untas y dices ya está ya me la puedo comer rápido ¿no? si te esperas un ratito más ¿qué pasa? otra vez agarra pero más duro todavía entonces ya te rompes la dentadura entonces yo les digo qué triste es que el corazón de estos hombres desfallece se puso así estaba duro ven lo que sucede y ahora sí ya se pone pero como chicle pero ninguno de ellos caminó a decir ¿sabes qué? pues vamos a arrepentirnos vamos a cambiar vamos a hacerte shubá vamos a buscar a Dios o sea Rab es el más claro ejemplo de que sí se podía cambiar de que no era que ya estaba el destino escrito para ellos de que todos iban a morir esta mujer simplemente dijo nosotros sabemos qué quiere decir que no era la única pero fue la única o al menos de esa ciudad que estuvo dispuesta a hacer un cambio en su vida a decidir ¿sabes qué? yo no quiero llevar esa vida yo quiero salvar mi casa buscó a los suyos y los salvó como muchos egipcios seguramente cuando vino la plaga del ángel de la muerte de la sangre que tenían que poner en el cintel entonces de nada sirve un corazón que desfallece un corazón que tiene temor de nada sirve ver las maravillas de Dios y decir ¡ay señor! eres el más grande de todos y al otro día ya se me olvidó otra vez sigo en lo mismo en lo mismo en lo mismo entonces podemos venir aquí y alabar y cantar y postrarnos y tener momentos de inspiración pero si no damos y no continuamos en esa misma actitud de santidad de consagrar nuestra casa nuestra vida nos va a pasar el bolillo en el microondas por eso dice si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón o sea si ya Dios lo ablandó eso es lo más difícil hacer blando una piedra está dificilísimo si Dios ya lo hizo ¿qué más quieres que haga por ti? dice el verso 2 en aquel tiempo el Señor dijo Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel como que vuelve a circuncidar otra vez como que la segunda vez dice ah caray ¿cuál es esa? de esas no me habían platicado bueno chicos que ya se circuncidaron les tengo una buena y una mala noticia ya me están viendo varios y dicen oh esa no me la habían platicado no habíamos que al corazón unos ya se fueron vaya no regresaron aquí algunos que se circuncidaron no se asusten vamos a ver de qué se trata como que una segunda vez bueno además eso de cuchillos afilados pues bueno no era bisturí o sea era como pues no sé como más bien yo creo que era piedra o sea un fierro ahí de no sé bueno vamos a seguir viendo un poquito más y ahorita vemos aquí viene la explicación no se asusten dice Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot Aralot significa de hecho significa prepucios dice esta es la causa por la cual Josué los circuncidó dice todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado por eso se dice la segunda vez que quiere decir que es la segunda vez en la historia después de Egipto que se están circuncidando la primera o la previa fue para Pesaj se acuerdan la primer Pesaj en Egipto la segunda es esta segunda ocasión pero también nos apunta algo más y esto es algo importante y es que si hay dos circuncisiones efectivamente la circuncisión en la carne y la circuncisión del corazón la circuncisión del corazón ok le ponen la pregunta me hacen la pregunta aquí oye que no hacían en el mandamiento de los ocho días o sea pues que no estaba escrito en la Torah no efectivamente no lo hicieron y como se explica esto bueno hasta cierto punto podemos pensar que es lógico porque porque están en una situación que se están trasladando se están moviendo entonces el pueblo de Israel no había no se había establecido las condiciones sanitarias también de aquellos días bueno no eran las mismas que hoy y porque también estaban finalmente expuestos en cualquier momento a la guerra entonces pues tenían que estar ahora sí que pues con todas las condiciones óptimas y si no pregúntenle a aquellos hombres de Siquem que murieron a manos de Judá no de de Levi y Simeón que prácticamente exterminaron ahí a los varones de un pueblo porque los hicieron que se circuncidaran y cuando estaban todos así que ya no pueden más pues ahí se aprovecharon de ese momento entonces de ahí se explica que por eso toda esa generación no se había circuncidado en 40 años ¿por qué? porque no había las condiciones por la situación que estaban viviendo por temas de salud y de higiene por el polvo que hay en el desierto todo esto así que bueno pues esto nos habla también de una segunda circuncisión que es hacia hacia donde finalmente apunta la primera la primera simplemente es una señal de lo que habría de suceder en la segunda bueno pues la razón dice de hecho en el verso 5 lo dice todos los todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz del señor y bueno también aquí se explica por qué no los circuncidaron porque de quién es obligación del padre no es obviamente pues no es del bebé entonces dice bueno pues esa generación que justamente no entró que justamente desobedeció es como que una evidencia más pues de que no no andaban correctamente en los caminos porque no circuncidó aquellos así que si les tocó de adultos ya ven no se sientan mal también a estos les tocó y no se quejen porque a estos les tocó peor entonces la próxima vez que sepan de alguien que se van a circuncidar mira léte Josué 5 ese está más fuerte porque después de eso a la guerra o sea que tampoco crean que no como algunos aquí que se tomaron cuarentena no sé cuántos y dicen no yo es que no me recupero bueno dice verso 6 dice por lo cual el señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el eterno había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel una tierra de abundancia verso 7 a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino entonces en el camino pues era se acuerdan que también en cualquier momento la nube se podía mover y pues sabes que pues vámonos entonces pues si están circuncidados pues muévete a dónde al hospital bueno no había hospital pero y esto nos apunta a otra cosa muy importante y es que finalmente es Jehoshua Jehoshua el Mesías el que trae la circuncisión del corazón la segunda circuncisión la primera circuncisión conforme a Moisés conforme al mandamiento la segunda circuncisión conforme al Mesías la circuncisión que dice que no es hecha con mano en la carne sino hecha en el corazón verso 8 dice así y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron si pues imagínense ahí puro todavía no empezaba la guerra y ya todos heridos verso 9 y el eterno dijo a Josué hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto que es el oprobio ¿alguien sabe qué es oprobio? el oprobio es como la vergüenza como que sabes que ya te quité lo egipcio ¿qué quiere decir? que la incircuncisión es como un símbolo de que todavía seguimos cargando cosas vamos a llamarlo así de Egipto cosas del mundo y por eso es que la circuncisión al octavo día es un símbolo de eso es como quitar literalmente un pedazo de carne que representa quitar un pedazo de carne en el corazón quitarnos la carnalidad y caminar hacia la espiritualidad por eso es tan relevante la circuncisión porque apunta a dejar y despojarnos de la carnalidad y caminar hacia el espíritu verdadero de la palabra dice ahí mismo en el verso 9 por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy Gilgal significa como rodar o remover o quitar entonces dice yo te quité esta parte de aquí entonces la circuncisión representa eso señor ahora sí que quiero quiero que me quites esta parte de mí quiero que quites esta carnalidad de mí entonces hasta que no es circuncidado también el corazón nunca vamos a cambiar nunca vamos a dejar de ser de ser de aquel lugar del que el eterno nos sacó dice el verso 10 y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y bueno en la circuncisión dice le he quitado lo propio de Egipto también es una muestra Egipto representaba para ellos la esclavitud la opresión la vida difícil la vida en la esclavitud total entonces el quitar ese prepucio es como si sabes que te estoy quitando el último vestigio de tu esclavitud y ahora puedes caminar hacia la libertad hacia la libertad verdadera y cuál es la mayor libertad que un ser humano puede experimentar cuál creen Yeshua dijo que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado así que una persona que es libre de pecado es la persona que puede experimentar la mejor libertad la mayor libertad que hay en este mundo es poder vivir sin transgredir sin pecar pudiendo decidir escoger lo mejor y viviendo en la gracia de haber sido perdonados dice el verso 10 entonces y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó observen esto primero viene la circuncisión y después celebraron la Pascua fíjense cómo un Josué guarda este precepto antes de la Pascua o sea por qué lo hizo en ese momento si tú estás preparándote para la guerra lo último que pensarías es vamos a circuncidar a todos los hombres de la guerra no pues cómo crees si lo que necesitamos es que estén más sanos que nunca pero qué quiere decir que para prepararnos para la guerra no siempre es como nos imaginamos a veces la preparación espiritual es más importante que la preparación física no quiere decir que no sea lo físico no sea importante pero aquí Josué antepone la parte espiritual el que estén fortalecidos espiritualmente como guerreros de Dios antes de darles estrategias de guerra y a ver vamos a afilar las espadas y a ver vamos a ensayar vamos a hacer ensayos vamos a poner aquí en la mesa la estrategia de guerra tú por acá yo por acá no dijo sabes qué vamos a lo importante cómo vamos a lograr esta victoria siendo guiados por Dios dejándonos conducir por él santificándonos y finalmente despojándonos del pecado que nos acecha del pecado que nos asedia y caminando hacia lo que representa la circuncisión ese pacto de obediencia con Dios dice entonces el verso 11 y al otro día de la pascua comieron el fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y esto aquí entre paréntesis les comento también algo esta es una evidencia del tema del conteo del Homer porque hay una controversia en Levítico 23 sobre qué día se debe de celebrar la fiesta de Shavuot la fiesta de Pentecostés porque hay una variante entre un día entre algunos y otros la controversia viene en Levítico 23 porque dice que se debe de contar después del día de reposo entonces los saduceos decían que ese día de reposo era el día del sábado el Shabbat y a partir de ese día se tenía que contar 49 días y al siguiente día es la fiesta entonces bueno contando así la fiesta siempre caería en domingo de la otra manera como contaban los fariseos es dice no el día de reposo se refiere al día de reposo de Pascua y al otro día ya se debe de contar el Homer y se mece la gavilla y ya se comían los granos nuevos entonces esta es una evidencia de que Josué llevaba el mismo conteo por lo menos la evidencia que tenemos como los fariseos de no hacerlo así Josué estaría seguramente transgrediendo y sería muy difícil pensar que Josué transgredió porque Moisés fue su mentor entonces no hubo una generación entre uno y otro que se pudiera haber equivocado o haber hecho teléfono descompuesto entonces Josué consideró que podían comer la gavilla o la espiga nueva tostada después de que pasa de que pasa la celebración de los panes sin levadura ok bueno para más información y detalles consulten Levítico 23 para que sepan el detalle de qué les estoy hablando decir bueno esto qué de qué me estás hablando que el conteo pero esta es una evidencia muy importante para saber qué día se cuenta el Homer qué día se empieza a contar el Homer y entonces qué día Kai Shavut porque si no pues si está complicado pero bueno el otro tema también es el otro conteo también tiene ciertas bases bíblicas esta es una que apunta hacia el otro conteo dice el verso 12 y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán aquel año qué lástima lo último que les tocó fue en ese momento cerrando la fiesta de Pesach el último instante que cayó el maná dice y nunca más volvió a caer nunca más volvió a caer hasta que ¿por qué? porque bueno ya tenían que comer ahora sí que bueno ya no había pretexto tampoco ahora sí por lo menos estírale la mano para bajar la fruta no quieres que te caiga la boca ok verso 13 dice estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? él respondió no más como príncipe del ejército del eterno he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército del eterno respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo bueno pues creo que nos recuerda evidentemente este pasaje ¿se acuerdan? a Moisés y la zarza pues estás en un lugar santo estás delante de alguien que representa al eterno y bueno muchos consideran ¿quién es el príncipe del ejército del eterno? Yeshua mismo Yeshua es el que trae la espada desenvainada en Apocalipsis dice que va a regresar también ¿se acuerdan? con una espada y un nombre escrito en su mano y cabalgando en un caballo de guerra como diciendo vengo a tomar posesión de la tierra así que al final del día Josué yo creo que se queda más tranquilo porque le dice sé que no estoy solo sé quien viene conmigo sé quien viene luchando conmigo sé quien realmente trae la espada y es nada más y nada menos que el Mesías así que Josué era el líder pero Yeshua pues es el comandante supremo queda más que claro que quien llevaba la espada verdaderamente en la batalla pues era nuestro señor era el Mesías y no realmente Josué muy bien pues vamos a hacer una oración y hacemos Abdalá para despedirnos así que tarea y conclusiones hagamos un memorial para nuestros hijos que les parece digamos pensemos en esta semana que podemos hacer para llevar a cabo la labor la tarea más grande que tiene pues esta generación que es transmitir la fidelidad la bondad de Dios los milagros de Dios el poder de Dios a la siguiente generación y segundo confiemos en la presencia de nuestro Dios confiemos que él va adelante de nosotros mientras nos santifiquemos mientras pongamos nuestros ojos en el arca no tenemos por qué tener temor aunque vengan ríos caudalosos aunque vengan tormentas aunque vengan enemigos y adversidades el señor estará con nosotros amén amén Gracias por ver el video.